Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo de contento, mazo feliz, porque hoy otra vez, al igual que hace algunas horas, toca hablar de un equipo inglés y en este caso toca hablar de una marca que no para de crecer y de una marca que ya sin duda alguna es de las mejores del mundo, tío. La marca Nike es súper importante, la marca Díaz también, la marca Puma, la marca New Balance y la marca Gastore ya se está posicionando entre las mejores sin duda alguna. ¿Por qué? Porque bueno, hace ya tiempo ficharon al Ranger, ficharon al Wolverhampton, ficharon luego al Sevilla, también a la Almería, han fichado ahora al Feyenoord, también han fichado al Athletic y la próxima campaña claramente van a seguir patrocinando al Wolverhampton, ¿vale? Y el Wolves durante la próxima temporada tendrá una primera equipación hecha por Gastore que ya se ha filtrado, tío. O sea, ya se ha filtrado la equipación que el Wolverhampton va a utilizar durante la próxima temporada en la Premier League. Está guapísima, es una equipación que, insisto, está hecha por la marca Castore y lo mejor es que Raúl Jiménez, Adama Traoré y Sarabia, etcétera, etcétera, durante la próxima campaña van a utilizar la primera equipación que Castore ha hecho a este auténtico equipazo. Lopetegui es el entrenador, a mí Lopetegui no me cae bien, pero Castore sí, y Castore les ha hecho esta equipación al conjunto inglés. Pero bueno, antes, esperad un momento porque quiero enseñaros lo último que Castore ha hecho a este equipo, ¿vale? Llegaron en la campaña 21-22 haciendo esta primera camiseta, había color naranja, había negro, sobre todo aquí y también aquí, y luego también en la campaña 22-23 han hecho lo siguiente. Esta es la actual, ¿vale? Y bueno, ahora el negro se baja hasta abajo del todo y también hay negro aquí, junto al blanco, una parte en negro aquí, el cuello en negro. Y quieras o no, esto está bien, esto anterior igual, pero hay que hacer un cambio y por ello el Wolverhampton, gracias a Castore, tendrá la próxima campaña esta equipación que varía un poco y que es la próxima del Wolves. Está chulísima. Bueno, vamos a verla porque hay que verla, hay que comentarla y hay que ver lo que Castore ha hecho al equipo inglés para la próxima temporada. El lanzamiento está muy cercano, el lanzamiento se llevará a cabo en breves y pronto el equipo de Inglaterra va a lanzar al mercado esta primera equipación. En ella, como siempre, continuamos apreciando el color naranja. Este color, al ser una primera equipación, es el principal y luego también hay mucho negro y mucho blanco. En este caso, lo que han cambiado y lo que han hecho de forma radical y de forma distinta es el hecho de poner rayas verticales. Nunca antes la marca Castore para el Wolverhampton había hecho una primera equipación con rayas verticales. En esta hay color naranja como color principal, pero hay unas líneas muy finas verticales que están por aquí, por aquí, por aquí y también por aquí. En la parte delantera creo que hay una, dos, tres y cuatro y luego en las mangas también se aprecian y también están presentes. Esto me gusta, es un color naranja, algo más oscuro que el principal y luego en las mangas hay blanco, negro y en el cuello igual. Negro, blanco y negro aquí. El cuello tiene dos partes, una sobre la otra, en negro y en blanco. Las mangas también presentan rayas como la equipación, rayas verticales y luego en la parte final hay negro, blanco y negro. Aquí se nota que hay como puntitos, ¿vale? Que obviamente ayudan a evaporar el sudor y lo que me gusta mucho, tío, es que en la parte inferior se ve que hay un corte, ¿vale? O sea, la equipación tiene la parte delantera, la parte trasera y hay un hueco aquí que está cortado, tío. O sea, en esta camiseta, por ejemplo, vemos que, bueno, no hay ningún corte. Aquí tampoco lo hay, únicamente hay una etiqueta. Y justo aquí, donde la etiqueta de esta equipación, se ve que han cortado la equipación y que han hecho un huequecito. Esto mola, es algo distinto. Y bueno, chavales, esta es la equipación que la marca Castore le ha hecho al Wolves para la próxima temporada. Es cierto que al ser una primera equipación no han hecho nada raro, han querido conservar lo habitual y han querido hacer algo normal. Pero espero que luego en la segunda equipación, en la tercera e incluso en la cuarta, porque a lo mejor habrá cuarta, se atrevan y tengan huevos a hacer algo raro, algo llamativo y algo poco habitual. Estaría guapo y, bueno, esta primera está bien, está normal y es la próxima equipación del Wolves para la próxima temporada. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas en los comentarios. Dejadme vuestra opinión, decirme qué os parece esa equipación y ponerle una nota, ¿vale? Yo la pongo un 7. Está chula, está bien. Bueno, 7 y medio. ¿Y vosotros qué nota le ponéis? Dejadme vuestra nota en los comentarios, seguidme y hasta la próxima. Sergio se despide. ¡Chao!